Oye mami, ya me voy a la escuela de robótica Claro hija, cuídate Bye Ay, qué emoción, qué alegría, Dios mío Hay que subirle a la rata Sí, hemos llegado, yay Ay, ojalá y me acepten Ay, qué emoción, ya, ya, ya quiero llegar Hola, buenas tardes No aceptamos niñas aquí Qué horror, esto es muy malo, están discriminando, literalmente Tengo que hacer algo por cambiarlo ¿Pero qué? ¿Pero qué? Quiero demostrarles ¡Ah! Tengo la idea, Dios mío, tengo que ir a mi casa y hacer algo Algo que va a cambiar al mundo Tengo que hacer algo, y lo voy a lograr Tienen que empezar a dejar de discriminar en esta escuela Voy a ser un robot ¿Qué me cuesta? Pero a ver... Ah, una silla, claro Ahora voy a ponerme a trabajar ¡Ah! Qué cansado ¡Qué cansado! ¡Vamos! ¡Corre, vamos! Hay que demostrar nuestro deber Tú súbete atrás, ¿ok? Vale, súbete ahí ¡Qué emoción! Ojalá y pueda demostrar que sí se puede hacer Muy bien, hemos llegado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! Entra por aquí Por aquí es ¡Vamos! ¡Ah! ¡Mire señor! Lo que acabo de construir Esto significa que las mujeres pueden hacer todo Muchas, muchas gracias a todos ustedes que me estuvieron apoyando Y pues, gracias de mucho corazón ¡Gracias! 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 Gracias.